Desde Ensenada, Baja California, Así es la noticia, informa. Tres placas de reconocimiento, aplausos y abrazos fue lo que recibió el gobernador saliente del estado de Baja California, Eugenio Elordu y Walter, allá en Mexicali. Esto como agradecimiento a su apoyo durante su sexenio. El avance de los estudios de factibilidad para la creación del nuevo cruce fronterizo OTAI-2 fue presentado hoy en una reunión con representantes del gobierno de California, Baja California y organismos empresariales. Previenen en Tijuana el uso de disfraces en el Halloween. Este miércoles por la noche se impedirá el uso de maquillajes y máscaras que cubran totalmente el rostro en personas mayores de edad. Esto para evitar actos delictivos y vandálicos con motivo de la festividad del Halloween. Aprueba el Senado ley de ingresos. La ley de ingresos de la Federación para el año 2008 quedó aprobada en lo general y particular. Después de más de cinco horas de debate, por mayoría se determinó no hacer ningún cambio a lo que ya habían avalado los diputados. En el reporte del clima en la mañana y por la noche nubes bajas costeras y fresco. En el resto del día despejado a medio nublado con tiempo agradable. En los valles y regiones de montañas despejado y cálido. El viento de ligero a moderado con algunos eventos fuertes. Temperaturas mínimas 13 grados centígrados 55 grados Fahrenheit. Temperaturas máximas 25 grados centígrados 77 grados Fahrenheit. Hasta aquí la información. Esta y otras noticias más podrá usted también encontrarlas a través de nuestro portal en internet en www.alinstante.info. Soy Héctor Polo y como siempre lo espero en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. ¡Gracias!